¿Cuál es el plan? Dejé a Furia en el futuro cuando volví por el puente temporal. Si sigue vivo, pienso sacarlo. Así podremos usar su información sobre el Proyecto Omega para salvar el mundo. ¿Y si está muerto? Kate, Kate, Kate. Los planes de contingencia de Furia tienen planes de contingencia. Ese hombre sobreviviría al apocalipsis. Cierto. Vamos a por él. Ah, lo hemos conseguido. Bien hecho, Opie. Vaya, esto es muy lúgubre. Sí, no creo que el apocalipsis sea muy divertido. Así que esto es el futuro. Genial. ¿Se parece al sueño ese tuyo? Sí. Resulta que no era solo un sueño. He estado aquí antes. Clint, has estado todo el tiempo en la cama del quimera. Sí, lo sé. No hablo físicamente. Siento que conozco este sitio y tengo que seguir por este camino. Y el camino lleva... un montón de piedras. Bien. Vaya suerte. Pues tendremos que desviarnos. ¡Vaya suerte! ¡Pan comido! Oye, ¿esos son robots de Ima? ¿Ima sobrevivió al apocalipsis? No sé. Pero vamos a acabar con ellos antes de que venga muy bien. ¡Venga, vengan! ¡Vengan! 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 ¿Queréis ver todas mis armas? ¡Vengan! ¡Vengan! Ese era el último momento. Por fin. Espero que encontremos vida de verdad en este parámetro. Este sitio está... muerto. ¿Qué ha pasado? Pues a simple vista, que no salvamos el mundo. Siempre con la respuesta más deprimente en la boca, ¿no? Ya, bueno, seguramente sea la verdad. Casi me siento mal por ello. No, 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 no. Vamos a... Más robots. ¿Por qué ataca a Ima, una gasolinera? No sé. Vamos a averiguarlo. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como si no estuviera aquí. No nos va a sentar bien, tanto viaje en el tiempo. Este sitio tiene algo extraño. Vamos a buscar algo que nos sirva. Venga. Vamos a buscar algo que nos sirva. ¿Me oye alguien? ¡Ima me persigue! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Me han inmovilizado junto al camión cerca del camino. Vale, aguanta. Vamos para allá. Su transmisión está en la frecuencia de S.H.I.L.D. Eso significa que no estamos solos. Vale, a por él. Enseñémosles cómo lo hacen los expertos. ¿Los Avengers? ¿Estoy muerto? Madre mía, he muerto. Para nada. Ya estás a salvar. ¡A mí! ¡Ah! Madre mía, no! Madre mía, no! Madre mía, no! Madre mía, no! Parece que ese era el último de ellos. Hemos acabado con Ima. ¿Estás bien? Sí, gracias. Casi me matan. No me creo que estéis aquí. Vale, a lo mejor puedes ayudarnos. Eres de S.H.I.E.L.D., ¿no? Buscamos al Comandante Furia. Vosotros y todo el mundo. Vale, explícate. ¡Contenedlos cuanto podáis! ¡Podemos hacerlo! No hay tiempo. Mis amigos siguen ahí fuera. Nos separamos. Están pasando el arco a vuestra derecha. Tenéis que ayudarlos. Después os contaremos todo. Parece que la invasión no mató a todo el mundo. Quizá por fin consigamos respuestas. Sí, pero démonos prisa o no quedará nadie con quien hablar. ¡Aguantad! ¡Ya vamos! ¡Esa voz es de... ojo de halcón! ¡El mismo! ¡Os cubrimos! ¿Todos para mí? ¡Oh! ¡Bueno intento! ¡En realidad no! ¡Buenas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mercenarios derrotados! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Esto es mucho peor... ¡Suscríbete al canal! 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 Angulloso, oso, oso, oso. Hola, buscamos a Furia. Unos amigos vuestros nos han dicho que podríais ayudar. El jefe también lo está buscando. Dijo que venía ayuda de camino. Supongo que sois vosotros. Echad un vistazo a aquel tablón. Gracias. Creo que tenemos algo. ¿Pensabais que el líder supremo no os vería? No deberíais estar aquí. Y no lo estaréis por mucho tiempo. ¿Task Master? Oh, mira. En el futuro también es un agente de S.H.I.E.L. marginado. Qué bien que algunas cosas no cambien. Venga. Ya te vas. ¡Ya salen las ratas de su ratonera! ¡Esto está siendo muy fácil! Debería haber sabido que sobreviviría. Siempre tienes mucho cuidado. Podría decir lo mismo. ¿Cómo es posible que un Avenger sin poderes haya durado tanto? Consiste como un cobarde mientras tus amigos morían. Creo que no es posible que todos son de su posibilidad. Se acabó a esconder esas, Master. Seguro que dejamos de escuchar, pero... Oye, todo bien. No. Si. No. ¡Gracias! 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 ¿Quién es el vagabundo? Ni idea, pero esa camisa me mola. ¿Katy? ¿Estás... viva? ¿Klint? Mierda, estoy viejo y... feo. Lo de feo ya venía de serie. Vaya, eso explicaría la flecha eléctrica... y el arco... y las emociones reprimidas. Te echaba de menos. ¿Me echabas de menos? Un momento, ¿qué era eso de... estás viva? Estoy... Sí... No... No pudimos detener la invasión. Tú... Todos lleváis... décadas muertos. ¡Guay! Por si el futuro distópico no era ya lo bastante deprimente. Ya, bueno, hemos venido a impedirlo, así que empecemos. Volvamos al escondite, listillo. Esta tarjeta SIM es genial. Furia estaba involucrado en el Proyecto Omega antes de la guerra. Seguro que estos datos nos ayudan a encontrarlo. ¿Cuánto tiempo llevas buscándolo? Desde que todo se fue al garete. Me retiré como tenía pensado. Luego Furia vino a buscarme para que le ayudara en la guerra. ¿Te retiraste? ¿Cuándo? Ah... Cuando resolvamos el asunto del Proyecto Omega. Te... Te lo iba a decir, ¿vale? Yo... Si sirve de algo... Tampoco fue bien cuando se lo dije yo. ¿Verdad? ¿Nos dejas? Bueno, nos dejaste o lo que sea, pero después volviste, ¿no? Para ayudarnos contra los Kri. No. Le dije a Furia que estaba en las últimas. Que no me necesitabais. ¡Claro que te necesitamos! Mira, no voy a intentar justificarme ahora. Cometí un error tras otro, tras otro. Llevo buscando a Furia desde la guerra para ver si puedo compensarle. Y... ¿Cuál es el plan? Hemos marcado una ubicación basada en vuestros datos. Subestación 99. Seguro que allí hay información... ...sobre Furia. Bien, vámonos. Kate. Ya hablaremos cuando esto acabe. Si averiguamos dónde estaba Furia antes de la invasión, ¿crees que la encontraremos? Esa es la idea, sí. ¿Y si está...? No. Tengo una corazonada. Furia está vivo. Bueno, seguir las corazonadas no nos ha salido muy bien hasta ahora. Pero no se me ocurre una idea mejor. ¿Nos dirigimos, viejales? Un búnker de S.H.I.E.L.D. abandonado. ¿Abandonado? Entonces nadie intentará matarnos. No sé yo. El búnker está en terreno del líder supremo. Preparaos para luchar. Es que no puede ser fácil por una vez. Si hay alguna información sobre Furia, estará en este búnker de S.H.I.E.L.D. Esta zona es del líder supremo. Atentos a los mercenarios. Podemos encargarnos de unos pocos mercenarios. No he dicho que sean pocos. El líder supremo tiene un ejército. Gracias por el voto de confianza. Venga, encontrad el búnker de S.H.I.E.L.D. Oye, Clint, viejo. El líder supremo es el que contrató a Taskmaster, ¿no? Ah, el líder supremo gobierna mediante fuerza y miedo. No creo que Taskmaster tuviera muchas opciones. Oh, qué penita. Aún no hay rastro de mercenarios. Que siga así. Parece que hemos encontrado tu dron. ¿Por qué se ha estrellado? Vamos a ver. Hay marcas de disparos. Lo han derribado. Estad atentos. Podría haber enemigos. Espero que tengáis ganas de acción. Cuidado, enemigos a la vista. Ah, ya sabéis qué hacer. Venga, id aquí. Así se hace. Tad. 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos cerca, miremos por la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas noches! ¡Listo! ¡Ya la espera! ¡Ojo de halcón a base! ¿Algo interesante en los archivos de S.H.I.E.L.D.? Sí. Furia planeaba colaborar con I.M.A. en un escondite de S.H.I.E.L.D. renovado, conocido como Subestación 99. ¿Sabes dónde queda? Aún no. Repasaré las bases de datos. Quizá pueda calcular una ubicación. Buena suerte. Vale, equipo. Si todo va bien, nos dirigimos a la última posición conocida de Nick Furia, la Subestación 99 de S.H.I.E.L.D. El problema es que el escondite está en medio del territorio del líder supremo y no le hace gracia que estemos buscando a Furia. ¿Por qué crees que intenta detenernos? Ni idea. Solo sé que no lo va a conseguir. Ni en sueños. Vaya, bien dicho. La tormenta nos impide acercarnos. No podemos hacer más. Allá vamos, Subestación 99. Parece que lo estás pasando bien. ¿Intentas que cambie de opinión sobre lo de retirarme? Ahora mismo no quiero ni pensar en eso. La tormenta de arena parece más fuerte desde aquí abajo. Tú céntrate en encontrar a Furia. Me aseguraré de que no nos pillen desprevenidos. El líder supremo lo controla todo. Andaos con ojo. No, 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 no. Movimiento al frente, mercenarios. ¿Cómo es que tú los ves si yo no...? Aún no estoy ciego. ¿Todo es para mí? ¡Oh! ¡Una ilumina! ¡Espera! 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 ¡Sí, que muerdo! ¡Sí, que muerdo! ¡Sí, que muerdo! Está en la frecuencia de S.H.I.E.L.D. Espera, ¿S.H.I.E.L.D.? ¿Podría ser F.U.R.I.A.? Dios... ¿Estás viendo lo que veo yo? ¿Eso es? ¿El Quimera? Sí... Aquí cayeron los Avengers... La mayoría de ellos... Debería haber venido... Clint... No... Tienes razón... Voy a arreglar toda esta estupidez... Va bien la cosa, viejo... No hay vida... Solo más robots abandonados de IMA... Vale... Te mantendré informado... No bajes la guardia, joven... Hay sorpresas por todas partes... Otra patrulla... Este lugar está repleto de mercenarios... Bueno... No puede ser una coincidencia, ¿no? Me parece que saben algo... Que nosotros no... ¡Aquí viene! 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 ¿Sabes qué? Vale... Perdiste... ¿Tampoco es el fin del mundo? Eh... No he dicho nada... La entrada a la subestación noventa y nueve de Shin debería estar cerca... ¡Aquí viene! ¿Qué... Es... Esa cabeza gigante... A mí no me parece muy de Shin... Todos nuestros adversarios serían los reyes del mundo... Tal vez estelos... Pero es a quien está ocupando la subestación noventa y nueve... Alguien muy dramático... No mire... No me parece muy de lo que esperaba... Es lo que tiene actuar como un rebaño... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Solo tengo una cosa que decirte. ¿Dónde está Nick Furia? ¿Entonces nunca fuiste más allá de la tormenta? ¡Eres un cobarde! ¡Suscríbete al canal! Desatamos fuerzas que no comprendíamos. Creíamos que éramos héroes, pero morimos como idiotas. Más allá... ¿Es seguro? Averigüémoslo. ¿Quieres? ¡Gracias! 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 Después de tantos años, furia, estuviste siempre aquí. Mónica, lo que tiene es... Proyecto Omega. Su arma para salvar el mundo era una unidad de contención cósmica, el cubo cósmico, y salió mal. No detuvo la invasión, solo los congeló en el tiempo mientras el mundo era destruido. Fracasamos. Todos. Escucha. No tienes que repetir mis errores. No reniegues de los Avengers. Te necesito. De verdad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tardé mucho en darme cuenta. Así que hazlo por mí. Vale. Detendré esto. Lo prometo. No lo dudo. Ahora deberías volver a tu tiempo. Ya nos volveremos a ver, Junior. ¿Sigues pensando en retirarte, Clint? No. Voy a hacer todo lo contrario de lo que hice en aquella línea temporal. ¿Barba? Venga ya. Jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!